Los van a dejar bien muertos. ¿Dónde? Allá están escondidos. Ahí llegaron aquellos motos. ¿Abajo? Ahí están abajo. Ahí viene uno. Ahí viene uno. Aquí viene uno. ¿Dónde está? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Ahí vienen los dos. No, no. Ya lo tumbaron. Padre santo. No mames, chingos. No les voy a pegar. Están corriendo los morros. Mira. Les van a pegar a la mano. Ay, Dios mío. ¿Qué haces? Ahí va. No se me voy a dar. Padre santo. Mira nada más. No mames. ¿Tienes a la lixa? No mames. Ay, sí. Dios mío. No, no, no. Qué horror. Mira nada más. Así estamos. ¿Los venían persiguiendo o qué? Sí, yo escuché desde allá los promases. Me salían cingas y yo... Tío. Ya lo están matando. Bien, mames. Ay, Dios santo. Bien, mames. No, mames. ¿Y la camiseta que estaba aquí ya se fue? ¿Qué? ¿Oye? Mira, ya está otro por encima. Mira qué ching...